Música Andrés Qué? ¿Cantía algo? Chica, pero no veo poco de eso así Venga, vámonos Voy a hacer una fotito Oye, que sexy, sales así ¿Estamos? Dime ¿Yo único pares? Dime Una Pero sacalos Venga No, que pares o no, Nunes ¿Eh? Vale, venga Yo sí, no, espera, yo he hecho pares ¿Venga? Yo sí pares Una Dos, tres Siete No, Nunes, gano yo O no Eso no vale ¿Debo vas a llegar, no? No Cuéntaselo a la cámara No, no quiero contar Cuéntaselo a la cámara Pues cuéntamelo a mí La cámara es puta Oli Oli No, la última vez que hice oli y salí Dame la cuenta, pero da igual Andrés haciendo fotos Con la tapa puesta ¿Dónde estamos, Andrés? Estamos No sabe bien No le sé ¿Tornal? No estamos Eso, eso Yo hago de comentarista, pero no salgo Yo estoy como que estoy aquí ¿Dónde estamos? ¿Quieres ir a tu punto, Yao Yao? ¿Aquí? Ah, vale Ah, vamos a Yao 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 Yo no decía este, pero bueno, da igual ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aumentando? No, no aumenta Es que no aumenta mientras graba ¿Y por qué? Porque es una mierda de cámara Sexoop Aquí es donde compra Patricia Si no me haga esto Luego se va a esas parolas Y ejerce su profesión Mira, graba esto y dice Atrás Es que es tan chulo Joder, Andrés, que no me dirás ¿Cuánta se va a la cámara? ¿Dónde vayas? No me gusta la cámara ¿Por qué venga? Que me has dejado 70 céntimos y te los daré Sí, sí, sí Sí, ¿dónde estamos? Te los dejo y te los dejo y te los dejo ¿Dónde estamos? En un chao 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 chao, a comer, yo por el aire Chao chao, Montera ¿Montera? Ah, sí ¡Sí, sí! Salimos en el emperio No, 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 no No, no No, no ¿Estás grabando? No ¿Por qué grabas? Bueno, pues los dos, venga Venga Los dos qué? No, grabamos Pero tienes que decir algo ¿De dónde estamos? ¿Espania? Pero este tema acá que no es un TV Ven Ven A ver si yo estamos en Ihnen ¿Y qué vamos a hacer? Andrés se está comiendo un helado, yo no, porque soy una gorda y me lo he comido ya. Bueno. ¿Y dónde vamos a ir ahora? No lo sé. Sí, sí, lo sabes. Es que Andrés no quiere hablar porque le va a dar vergüenza. ¡No digas eso! Salgo yo sola, venga. Y como supas eso, te matan. ¿El qué? ¿Por qué no la vas con la mía? Que sale más colorido todo. Porque luego no me lo estás. Y sabes, labios más. Que sí que te lo paso, ya verás. ¡Qué vergüenzita! Me estoy grabando. Me estoy apoyando en tu hombro para que no se cante. ¡No! Que ahora ha salido del chocolate. Vamos a grabar el entorno. El entorno hay de gente rara. ¡Ah! No, chica, no. Se pronto va a ganar la cabeza. Pues ya he llegado a casa. Como veis, he estado con mi amigo. Comprando unas cosas que ya os enseñaré. Sí, he comprado cosas. Y... ¿Qué más? Nada, luego hemos ido a Plaza de España, que ya lo habéis visto. Y hemos estado con unos cuantos amigos más ahí. Luego hemos ido al corte inglés porque él tenía que mirar unas cosas. Y... Luego nos hemos ido a casa. Estas son mis pintas. Esta es mi pijama. ¡Ja! ¡Qué guapa estoy! Y... Voy a dar la vuelta a esto. Eh... Y eso. Que... Eh... Se supone que ya habíamos quedado para ir a grabar un lookbook. Que quería hacer yo hace tiempo, pero al final hemos decidido que no. Eh... Porque queríamos que hiciera un poquito más de calor para yo poderme poner los nuevos pantalones cortos que me he comprado. Que me he comprado bastantes y algunas faldas y tal. Así que hemos decidido que lo grabaremos otro día. Y... Y dentro de poco será, supongo. Y eso. Voy a beber agua. Y acabo de llegar a casa. Y... Y me he puesto el pijama. Y la verdad es que no me apetece ni desmaquillarme, pero nunca me voy a la cama sin desmaquillarme. No me iré ya directamente, sino que estaré un rato. Y eso. Que dentro de bastante poco tendréis un lookbook. Que... Que... Grabaré con él. Y... Y a ver cómo sale. Porque la verdad es que, como habéis podido ver en los clips anteriores, me da bastante vergüenza grabar delante de la gente. Porque si fueran a otro país o tal, por ejemplo, cuando fui a Praga, me daba igual. Y... Porque, bueno. Primero, no hablan tu idioma. Y segundo, no sé, no te miran tan raro. Pero de verdad, que es que aquí en Madrid te miran súper raro si vas grabando por la calle y te vas enfocando a ti misma. Y más si vas sola. Así que eso. Mirad lo que... Ha comprado mi madre. Bueno. Es esta cosa que creo que es pulpa de guayaba o pulpa de algo. Pulpa de... No sé lo que me ha dicho. Pero lo he probado esta mañana con queso fresco y está buenísimo. No sé de qué es exactamente, pero es que aquí hay una tienda que es como de cosas así ecuatorianas y colombianas. Y no me estáis viendo, lo sé. Lo sé. Y eso de cosas ecuatorianas y colombianas y todo eso. Y ahí es donde suelo comprar yo el plátano frito que de verdad me encanta. Y ha comprado eso, no sé. Pero la verdad está bastante bueno. Hasta mi padre, no sé si lo veréis. Hasta mi padre se ha... Aficionado a lo de las gomitas estas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Os voy a enseñar... Vale, sé que no me veis. ¿Cómo tengo la habitación de hecha un cuadro después de haber grabado? Bueno, tengo esos paquetes que me han llegado. Son dos colaboraciones que tengo que grabar. Tengo todo el maquillaje que usé antes de irme aquí. Bueno, os enseño un poco. He usado los Hot Mama de The Balm. Que son preciosos. Esta máscara de pestañas de Maybelline. El lápiz de cejas de Deli Plus. Los Fix & Matte Essence. Que son los antiguos que me encantan. El corrector de Kiko. Que ya sabéis. Mi labial favorito. Que es el de los matte de Deli Plus. El 09. Y la paleta de correctores de Zoeva. Que... Ojo. A cómo la tengo. ¿Se nota? ¿Cuáles son los colores que uso? Vale. Y luego el... Eyeliner este de... De Primark. Que son los que mejor me van. Bueno, pues... Aparte de las cajas... Eso de ahí. Que se supone que esta mañana me iba a haber ido a... A correr. Pero no he ido. Y tenía la ropa sacada. Yo que iba a ir tan mona. Luego aquí tengo paquetes. Que tengo que mandar. Y más cosas. Tengo todo el dinero por aquí suelto. Los cascos aquí tirados. Esto me lo han mandado de Sephora. No sabía yo que esta cámara enfocaba tan bien. Bueno. Que... Yo que sé. Que van a hacer un... El Avant Premier. Eso y yo que sé. Para un delineador de Benefit que han sacado. Todas mis velas. El móvil. La ropa de esta mañana. El bolso. Más ropa. Zapatos. Soy una desordenada. Bueno. Da igual. Ahora lo ordeno. Y eso. Ahora me voy a desmaquillar. Y me pondré a ver alguna película o algo. Pero la verdad es que como... Estos días estoy sin hacer nada. Como que me he visto todas las películas del mundo. Entonces... No sé. Mirad como he puesto eso. No sé si lo vais a ver muy bien. Pero bueno. Aquí iría también... Este. Que me lo he comprado nuevo. Mirad eso. ¿Veis esa marca azul? Vale. Pues es la marca que se queda del roce con los pantalones. Y lo odio. Porque es un bolso precioso. Bueno. Se supone... A ver. A ver. Se supone que eso va ahí. Vale. Sé que soy torpe. Y no lo puedo poner. Pero puedo. Da igual. Bueno. Mejor colocado. Pero he puesto ahí mis bolsos. Y los... Los clats. Y todo esto. Mirad este. Qué preciosidad. Que también os lo tengo que enseñar en un haul. Madre mía. Y bueno. He puesto mi botellita de... De Arizona ti. Y mi bolsita de Pandora. Y más o menos ha quedado guay. Sí. Guay. No sé si... No. Todavía no habré subido el vídeo. Pero ojo a las cajotas que mandan con la cantidad de papel que mandan para que luego dentro haya eso. Señores de las tiendas, piénsense lo mejor. No sé si lo he dicho bien. Bueno, el caso. Que tengo que grabar 200 vídeos y... Y no he empezado aún. No sé. También tengo que grabar un haul. Porque es que últimamente de verdad que estoy comprando muchas cosas. Ah, por cierto. Otra cosa que os quería decir. A ver. Voy a sacarlo. Y voy a ponerlo aquí. Que cerca me me pongo la cámara. Dios mío. Mirad, a ver. Tengo ahí... No sé si lo estáis viendo. Pero ahí tengo todos mis squishies. Y luego por aquí debajo... Tengo mis borradores. Entonces, os quería preguntar si queréis que os haga la colección de squishies y borradores. No sé. Es una opción. Porque sé que a muchas de vosotras os gusta parte del maquillaje y también el tema de las cosas kawaii y todo esto. Entonces si queréis lo grabo, ¿vale? Solo. Si queréis. Creo que me voy a dejar de enrollar ya. Me voy a desmaquillar con mi... Preciosidad de Sephora. Y... Y eso. No creo que os grabe más ya. Porque hay suficiente. Recordaos que tenéis... Eh... Un sorteo en el canal. Y dentro de poco habrá otro. Así que si no os habéis apuntado... ¿A qué estáis esperando? Y pues me voy a coger mis cosas para desmaquillarme. Y me voy al baño. A hacerlo. Está oscuro. Aquí estoy yo. Bueno, pues que me despido de todas y de todos. Espero que os haya gustado el vlog. Ya sé que no grabo muchos vlogs, pero... Tampoco es que haga muchas cosas interesantes. Y si las hago, de verdad que es que muchos de mis amigos, primero, no saben que tengo canal. Y segundo, si lo saben, no les hace demasiada gracia que les grabe. Así que no puedo, pero sí, la verdad es que me gustaría, pues sí, me voy al 100 montaditos, grabarlo y todo eso. Pero no puedo con todos. Así que bueno, muchos besos a todos. Que paséis buena noche, buen día o lo que sea cuando lo estéis viendo. Y adiós.